Historias y testimonios Marta Laguado es natural de Zipaquirá, vivió más de 35 años en Galera Zamba, la tierra de la India Catalina. Tiene dos hijos y dedica su tiempo a las manualidades. Lo que algún día heredó de sus padres es hoy su estilo de vida. Marta invierte su tiempo en diseñar y tejer. Forma parte de Afrocusa, una asociación de afrodescendientes en donde trabaja por la igualdad y reconocimiento de las etnias en Cusagasudá. Marta Laguado es tranquila, soñadora y solidaria. Su historia hoy en Cusatel. Muy bien, entramos a la segunda parte de Historias y testimonios con nuestra invitada Marta Laguado, una artesana que ha transcurrido su vida en la costa, en Zipaquirá, Bogotá. Bueno, ahora aquí a Cusagasudá y especialmente dedicada a este mundo de las artesanías. Marta, ¿de dónde o de quién heredaste el gusto por todas estas cosas? Porque para esto hay que tener paciencia, ¿cierto? Dedicación y buenos ojos. ¿De quién le heredaste? Claro que sí, realmente esto es un arte, una habilidad, un don que uno tiene, digamos así. Y tengo vena artística. Por una parte, por mi papá, tengo pintores, tengo tíos y tíos pintores que les gustaban hacer en diferentes técnicas sus pinturas, sobre todo al óleo. Por parte de mi mamá tengo un tío innato en realizar toda clase de manualidades. Él trabaja la febrería, la madera, la piedra, él hacía espectaculares, cosas divinas. Tallaba la India Catalina en madera y la vendía. Él, sí, innato porque nadie le enseñó y eso él, antes él es el que enseñaba a los demás. Bueno, aquí pues en mi mesa tengo varias cosas que tú has venido realizando y actualmente que dictas clases, de hecho tú formas parte de Afrofusa. Afrofusa, étnica, sí. Sí, que entre otras vamos a tener también de invitada a Yasmín para que nos cuente de ese trabajo que se realiza aquí con la afrocolombianidad, ¿verdad? Exactamente. Que también forma parte de esa diversidad cultural con la que contamos. Entonces, háblanos de todo este trabajo que está realizando Cafuz Agasuga, en diferentes técnicas, ¿no? Sí, claro, en el momento como puedes observar ahí estoy trabajando en el área de crochet, es relacionado con una aguja que tiene un ganchito en el extremo con diferentes tipos de lana, hilos y realizamos, bueno, como puedes observar, gorros, diademas, bandanitas. ¿Esas diademas se hacen con esa misma aguja? No, esta técnica que es en esta diadema se llama, se llama, ¿cómo se llama? Y esto es una, esto es una, pero esto no es lana. No, esta es una técnica que se llama macramé. Macramé. Macramé consiste en nudos, esto es a base de nudos. Sí. Y el material que utilizo ahí es cola de ratón. Es un material muy bonito, muy fino, se adapta mucho a lo que uno vaya a emplear, en este caso las diademas, es muy manejable. Y vienen diferentes tonos, colores, y uno puede darle gusto a las personas que deseen el color y el modelo que quieran de la diadema, en este caso. Bueno, veo por acá también las bambas, ¿cierto? Exactamente, las bambas, sí. En diferentes, a nosotras las mujeres nos gusta tener de diferentes colores. Claro, claro, para cada ocasión. Porque tenemos, bueno, por allá se me cayó. ¿Esto es un llavero? Un llavero muy bello, sí, ese es con un modelito de una mariposa. También es en crochet, muy bello, también se puede realizar de diferentes colores. ¿Y esta gorra? Uy, esa gorra es espectacular, me encanta. Es un modelo muy original. Me lo voy a poner, pero es que me queda chiquis, entonces no. No, no, ¿será que no? Bueno, voy a tratar. La dicen los televidentes, disculparán, pero se acabó y se antoja de todo. Muy fresco, original, sí. Y es en crochet. En crochet, exactamente. Esto es crochet. Sí, ese también es la misma técnica en crochet y ya uno le adiciona la visera para que se vea más bonito. Vea qué bonito. Sí. Bueno, por acá, estos son otros modelitos, bueno, voy a poner blanco, que es que el negro no se nota tanto. Es el mismo modelito. Pero de la visera. Sin la visera, correcto. Sin visera. Sí, entonces la persona que desee también lo puede usar y del color que quiera, que quiera mandarlo a hacer. Encuentro por acá también aretes. Aretes, sí. Estos areticos también los tenemos. Aretes. Las manillas, en las pulseritas. Sí, esa también es la técnica de macramé, que es a base de nudos, pero hay una, el macramé que es de, es plano. Uno se llama macramé plano. Sí. Sí, que eso también tiene su manera de hacer. Y el otro que es ensortijado, también es la misma técnica de nudos, pero se hace con otro truquito ahí para que se le haga los rollitos a la figura que uno vaya a hacer. Bueno, y por supuesto, pues como estuvimos contagiados con esa fiebre mundial y todo eso, pues había que pensar. No sé, yo veo esto chiquito, Marta. No, eso también me queda. No, eso ya me queda muy chiquito. Pero bueno, ahí para que ustedes se hagan una idea, en los colores de nuestra bandera, nuestro tricolor nacional, y ahí está todo eso que llama la atención. Esto, lo estás enseñándose, es decir, se han vinculado mujeres como para el aprovechamiento del tiempo, o sea, hay tanto talento en Fusagasugá, ¿no creen? Sí, yo considero que sí hay talento en Fusagasugá, lo que pasa es que tal vez se necesita es como expandirlo, darlo a conocer, darlo a la juventud de ahora. O sea, que realmente no ocupa mucho su tiempo en esta actividad que es muy hermosa, muy relajante, pero sí hay que sacarla otra vez, o sea, proyectarla, hay que darla a conocer, para que la gente, o sea, no se pierda esta tradición. Sí, eso forma parte de nuestras raíces, ¿no? Las abuelas que tejían, que hacían sus bufandas, sus ruanas, sus sacos, ¿verdad? Y nos estabas contando tú hace un momento que llevaste, que siempre en tu bolso va un par de agujas y va hilo o lana. Sí. Y te sientas por allá a ver un partido porque te gusta el deporte. Claro, también. Y entonces allá se acerca la gente a ver lo que tú haces y te compras. Así es, la gente le gusta mucho, le llama la atención porque, bueno, sí es algo muy curioso, muy interesante y, bueno, ve que todavía se está usando el crochet y le llama la atención y me compran. Además que es único, que es único, porque pues esto, pues yo he visto otros gorritos de eso, pero que de pronto son como la misma línea, pero esto es algo diferente, es original, que se hace con tu talento, con amor y que personas pues llegan y claro, se antojan de todas las cositas que sirven cuando hace frío para algo especial, ¿verdad? Por lo menos este diseño me parece muy bonito y de pronto alguien puede tener uno que te sugiere, ¿cuánto tiempo dedicada específicamente a estas labores artesanales, Marta? Del tiempo que me he dedicado a hacerlo, ¿no? Casi toda mi vida, porque desde primaria, que recuerdo que uno ve en el colegio que le enseñan, siempre me gustó y lo seguí, lo seguí todo el tiempo y, bueno, hasta hoy en día todavía sigo con esta tradición. Esa es tu forma de vida. Sí, realmente en este momento es mi forma de vida y eso es lo que hago y la gente siempre me busca y si ve algún modelo, me lo mandan. Ahora, como estamos con la tecnología, pues me mandan por WhatsApp y me mandan el tutorial. Necesito que me hagas esto y entonces yo lo busco y la verdad es que me encanta y yo todo lo que me piden lo hago, no sé, tengo esa habilidad y me gusta y me salen. Estábamos recordando con Marta que yo sé que muchos televidentes a esta hora recuerdan la época que hacíamos las manualidades y nos tocaba hacer un dechado, así se llamaba, ¿no? El dechado. Y que a final de año, pues eso se hacía la exposición, entonces ahí pintábamos o se tejía o se cosía, bueno, todas esas cosas, esas cosas que se guardan aún en la memoria y que Marta decidió un día que no se le iban a olvidar y que iba a hacer de eso su estilo de vida. Pausa. Ya volvemos con más historias y testimonios. Historias y testimonios. Historias y testimonios.